Esto lo presentamos con todo el corazón, con una gran fe y pidiendo la protección de nuestra Santísima Madre por el pueblo de Mischiaguala, que nos ilumine, que nos guíe. Y le seguimos pidiendo por la recuperación, por la salud de nuestro querido párroco, el Padre Raúl Serrano, para que Dios permita su recuperación. Así como también las bendiciones para el Padre Santiago, para el Padre Juan Diego. Y es por eso que se las presentamos. Muchísimas gracias. Esperamos que la disfruten y se lleven el gran mensaje de nuestra Santísima Madre, que fortalezca cada uno de nuestros corazones. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Esta es la historia de un gran milagro que sucedió hace casi 500 años en la Ciudad de México. ¿Has escuchado hablar de Nuestra Señora de Guadalupe? ¿O de Juan Diego? Bueno, pues para los mexicanos, estos dos nombres nos recuerdan una de las más bellas historias de amor de Dios por su pueblo. Él quiso que la visita de su madre a México se conservara de una forma muy especial. Y que Juan Diego fuera su mensajero, el mensajero de la esperanza. En esta época, México había sido conquistado por los españoles, mientras los sacerdotes y misioneros trataban de evangelizar a los indígenas y de hablarles del Dios verdadero. En esta época, vivió Juan Diego. Él pertenecía a la clase pobre del Imperio Azteca. Su nombre era Cuatlatuaxi, que quiere decir aguilatearla, en agua. Él y su esposa fueron bautizados y fueron de los primeros nativos en convertirse a la fecatónica. Cuando fueron bautizados, escogieron los nombres de Juan Diego y María Lucía. Años más tarde, cuando su esposa murió, Juan Diego se fue a vivir con su tío Juan Bernardino para hacerle compañía, puesto que él ya era mayor. ¿Cómo estás, tío Juan Bernardino? Bienvenido, sobrino. Esta es tu casa, Juan Diego. Cuando quieras venir aquí, sí eres bienvenido. Gracias, tío. Juan Diego tenía ya 57 años, cuando esta historia empieza. Cada sábado en el domingo, Juan Diego iba a misa, a la ciudad de Platelónico, trasladándose desde Coahuilán. Juan Diego se levantaba muy temprano, antes de que saliera el sol, para poder llegar a tiempo, pues la iglesia quedaba más lejos de la casa de su tío. ¿Te imaginas caminar descalzo por varias horas para ir a misa? Eso era lo que Juan Diego hacía. Además, las mañanas eran muy heladas, y él tenía que usar una tío, una manta para protegerse del frío. Y en un día de invierno, el 9 de diciembre de 1531, cayó, en su camino, sucedió algo asombroso. Juan Diego escuchó el canto de pájaros más hermoso del mundo. Juan Diego, hasta pensó que estaba soñando, no podía creer lo que escuchaba. Pero, ¿qué es lo que oigo? ¿Qué tal que estoy soñando? ¿O es solo la imaginación? Juan Diego, parece que el canto celestial viene de allá arriba. Juan Diego, vio una hermosa doncella, que parecía princesa. Su vestido resplandecía como el sol. Todo alrededor parecía como piedras preciosas, y la tierra donde estaba parada brillaba como el arco iris. Con una voz tierna, le dijo, Escucha bien, hijito mío, el más pequeño, mi juaguita, ¿a dónde te diriges? Mi señora, mi reina, voy a tu calcita de Tlatelolco para las cosas de Dios. Escucha bien, hijito mío, el más amado, que yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo que aquí se construya un templo, donde yo seré una madre para todos los que a mí vengan. Yo escucharé su llanto, su tristeza, su dolor. Y para hacer lo que Dios quiere, te pido que vayas al Palacio del Obispo de México, y le digas que hoy te envío como un mensajero. Para hacerle esta petición, dile todo lo que has visto y oído. Marín, nuestra madre, vino a ellos para ofrecerles su amor, su protección, y para enseñarles el camino a Jesús. ¿Quién se iba a imaginar que ella sería la gran evangelizadora de América? Hola, Juan Diego. ¿Qué es el señor Friese? Vengo, porque traigo un consejo muy importante para enseñar a mi hijo. Híjole, Juan Diego. Está muy ocupado. Pero déjame ver si te recibe. Sí, señor. Señor Obispo, allá afuera está un indio que dice que se llama Juan Diego, que quiere hablar con usted. ¿Qué queda ese Juan Diego? A ver, hazlo pasar. Pásale, Juan Diego. Sígueme. Sígueme. Juan Diego le contó el mensaje de la Reina del Cielo al Obispo, dando detalles de todas las cosas que admiró y escuchó. Desafortunadamente, al terminar, el Obispo Sumárraga no pudo creer lo que Juan Diego le había contado y le dijo, Juan Diego, no puedo hacer lo que me pides. Tengo que ver, mirar desde un principio de esas cosas que has venido diciendo. Tu voluntad, tu deseo. Hijo mío, regresa otro día, me lo cuentas todo con calma. Anda, ve con Dios. Sí, señor. ¿Cómo se habrá sentido Juan Diego? Al ver que el Obispo no creyó lo que le decía. Juan Diego regresó al Cerro del Tepeyac, en donde estaba la Virgen María esperándolo y muy triste le dijo, mi señora, mi muchachita, veía donde tú me mataste, aunque con dificultad llegué donde estaba el señor Obispo. Le di tu mensaje, él lo escuchó con atención y me dijo, otro día es de venir, y te de escuchar con calma. Pienso que lo que me dijo, que pienso que ese invento es mío, que tú quieres tu casita, quién es de pelear. Y que no es obra tuya. Señora mía, por favor te pida, que mandes a un principal, a alguien conocido y respetado, para que le crea. Yo soy un hombrecillo, un cordero, soy una escalería de par, soy un arasco, su mente menuda, y te la mandas por un camino, por donde no ando, por donde no paro. Perdóname si causa tu oficción, hija mía. Escucha bien, hijito mío, el más pequeño, ten por seguro que tengo muchos servidores, pero eres tú al que he escogido. Te pido, que mañana vayas otra vez a ver a lo mismo, y de mi parte, dile otra vez mi bonoza. Mi biencita, niña mía, dile con todo gusto a ver nuevamente al obispo, aunque tal vez no se haré oído, y que soy oído, tal vez no se haré escuchado. Mañana por la mañana voy a ver, y regreso a darte su respuesta. Descansa, al tanto. Seguí. 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 Al día siguiente Muy temprano un domingo Cuando aún era de noche Juan Diego se levantó para ir a Tlatelolco Para aprender las cosas divinas Después de misa y del catecismo Se fue a buscar al obispo Don Fray Juan de Somal Hola Juan Diego ¿Otra vez por aquí? Sí señor ¿Y ahora qué se te ofrece? Vengo porque quiero ir otra vez a tanto obispo Ay Juan Diego Déjame ver si te recibe Sí señor Señor obispo Otra vez está aquí el indio Juan Diego Insiste en hablar con usted Ay ese Juan Diego Nomás viene a quitarnos el tiempo A ver que pase Hazlo pasar A ver Juan Diego Sígueme Sí Al llegar Juan Diego le volvió a dar el mensaje Comunicando el pensamiento en la palabra de la señora del cielo Y su voluntad Y su voluntad de edificarle su ermita en donde ella quería El obispo Sumárraga Hizo muchas preguntas Para asegurarse de que estaba diciendo la verdad Pero aún así No pudo creerle Y que era necesaria Una señal De la señora del cielo Juan Diego Juan Diego No puedo hacer lo que me pide Necesito una señal Que de verdad es la reina del cielo la que te lo pide Anda ve Hijo mío Ve con Dios Claro que sí Tanto obispo Que usted dígame qué señal quiere Que yo voy corriendo a pedírsela a la reina del cielo Que la reina del cielo Elija la señal que ella desea Anda ve con Dios Sí señor Con permiso Qué fe la de Juan Diego El obispo Al ver que se afirmaba bien en la verdad Y no titubeaba ni dudaba Lo despido ¿Qué te pasa tío Juan Bernardino? ¿Qué tienes tío? Tienes mucha fiebre No te preocupes tío Yo te voy a cuidar Por el médico Juan Diego Se dedicó a cuidar de su tío Todo el lunes Y ya no regresó al Tepeyac Como lo había prometido En la noche El tío Juan Bernardino Le dijo a su sobrina Por el que me voy a confesar Claro que sí tío Tienes herida Que sí se tío El martes El martes 12 de diciembre Todavía de noche Salió Juan Diego A buscar al sacerdote Y la Virgen de Guadalupe La reina del cielo Se hizo presente con Juan Bernardino Yo soy de siempre Virgen María Madre del verdadero Dios A quien adoras He visto tu aflicción Y he venido a remediarte Y cuidarte de este mal Que te aflige Mi hijo Es el hijo del Dios Antipotente En cuyo nombre Te juro Quiero que vayas con el obispo Y le digas Y le digas que es mi voluntad Que me edifique en un templo En el despeñado Donde sea equivocada por todos Con el título de Guadalupe De Guadalupe Bernardino Hijo mío A quien amo tiernamente Yo soy de siempre Virgen María Madre del verdadero Dios A quien adoras He visto tu aflicción Y he venido a cuidarte Y remediarte De este mal Que te aflige Mi hijo Es el hijo del Dios Antipotente En cuyo nombre Te juro Quiero que vayas con el obispo Y le cuentes que es mi voluntad Que me edifiquen un templo En el despeñado Donde sea yo invocada por todos Con el título de Guadalupe Ahora es todo Como tú lo ordenas Señora del Cielo Al acercarse Juan Diego Al cerro del Tepeyac Pensó que sería mejor ir por el otro lado Para que la señora no lo viera Ni retrasara su encargo Pero ¿Cuál sería su sorpresa? Al ver Que la madre de Dios Venía bajando del cerro Hacia ella Hijita El más pequeño ¿A dónde vas? Sí, mi niña mía Ojalá te esponteta hoy Como amanecite ¿Estás bien de salud? Señora Voy a causar tu oficción Está muy enfermo Un siervo tuyo Tío mío ¿Quién está para morirse? Voy corriendo a tu cosita de México Por un sacerdote Para que lo confierta y lo prepare Que desde que nacimos Venimos a guardar el fruto de nuestra muerte Por favor, perdóname Y se paciente No te engaño De verdad Te prometo que mañana voy A entregarle tu mensaje Señor oficio Hijito mío Y más, querido Que nada te espante No temas esta enfermedad ¿Acaso no estoy yo aquí? ¿No soy tu madre? ¿No estás tú bajo mi amparo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? Tu tío no morirá ahora Ten la seguridad De que él ya sana en este momento Ahora Sube, hijo mío, al ser Allá verás Que hay diferentes flores Pórtalas Ponlas juntas Y luego tráemelas ¿Qué palabras tan más hermosas Y cariñosas Le dijo María a Juan Diego Y pensar que él no quería encontrársela Juan Diego Se dio cuenta del gran amor Que María tenía por él Y sin dudar más Al instante subió al cerro A cumplir la encomienda Al llegar Juan Diego a la cima No podía creer lo que veía Se quedó asombrado Al ver la variedad De tantas flores Tan maravillosas Estaban extendidas Abiertas Y florecientes Toda clase de flores finas De Castilla Qué hermoso aroma Y qué bellas flores Este no es lugar Para que se den Este tipo de flores Y menos en diciembre Que hay heladas más fuertes Parece la tierra prometida El lugar de nuestros ancestros Parece que estoy en el parámetro Para eso Para eso Juan Bernardino ¿Qué hace que te ofrece? Buenas noches Quiero ver a Tato Obispo Traigo un mensaje Muy importante para él Ay Juan Bernardino Tú también ¿Y qué mensaje? ¿Me lo puedes decir Para que se lo diga Al Obispo? No Nada más a él Personalmente Se lo tengo que dar Bueno déjame ver A ver si te recibe Señor Obispo Allá afuera está otro indio Es Juan Bernardino Diciste que Yo Traje para usted Que traje un mensaje Importante para usted A ver Que pase Pasa Juan Bernardino Señor Le traigo un mensaje Muy importante De la reina del cielo Me curó Me hizo un milagro Y me curó De una enfermedad Que yo padecía Mire Y me dijo Que le dijera yo a usted Que es su deseo Que le haga una casa En el cerro del Tepeyac Y que sea Invocada como Santa María de Guadalupe Desde ahí Que sea La que cuide A los mexicanos Y especialmente A los De Mishiawala Ay Bernardino Tú también ¿Has visto Vigil? No Espera un momento Por favor Espera Juan Luis Por aquí Por favor Juan Diego Deprisa Deleitándose En ese jardín celestial Juntó todas las flores Llenando sus flores Y regresó Con la señora Del cielo Ella las tomó Con sus manos Y las acomodó De nuevo En la tilma De Juan Diego Diciendo Hijito Estas flores Son la señal Que le llevarás A la vida Ve Y no le enseñes A nadie Lo que llevas Solo a él Le contarás Con todo detalle Lo que viste Y admirás Juan Diego Feliz Fue a buscar Al obispo Seguro de que En esta ocasión Si le creería En el camino Disfrutaba El delicado perfume Que daban las flores Mientras cuidaba Que no se le fueran A caer Al llegar de nuevo A la casa del obispo Le robó A los criados Que le permitieran Verlo A ver al tanto obispo Juan Diego Creo que he regresado Temprano ¿Y ahora qué se te ofrece? Te traigo la señal Que me cargó A ver déjame ver No señor Esto lo ha dado Al obispo ¿Cómo quieres que te deje pasar Si no me enseñes la señal? No para tanto obispo No seas necio Juan Diego Enséñamelas No señor Bueno Déjame ver al obispo Obispo Otra vez Está Juan Diego Que insiste De vuelta Que pase Ay ese Juan Diego A ver Que pase Juan Diego Tuvo que esperar Varias horas Antes de que le permitieran Ver al obispo Su madre Y al llegar Frente a él Con una inmensa Alegría Le dijo Sí señor Con todo gusto Traigo la señal Que me cargaste De la manda directamente La reina del cielo Me dijo que solo usted Se la entregara Tenga el honor De recibir Juan Diego Desplegó su blanca tienda Y en el momento En que fallaron las flores Apareció la imagen De la siempre Virgen María De Guadalupe Madre de Dios Tan pronto Como la vio El señor Obispo Y todos los que ahí Estaban Se arrodillaron Paz y majos De azúcar Todos estaban Profundamente Conmovidos El señor Obispo Con lágrimas En los ojos Le dijo La Virgen Santa María De Guadalupe Perdóname Perdóname Hijo mío Perdóname Por no haber creído Tu deseo Y tu voluntad De la reina Del cielo Por favor Por favor Quédate con nosotros Hasta mañana Para que me indiques En qué lugar Hay que construir El templo Juan Diego Confiando Confiando en el amor En el amor De María Obedeció Y gracias a eso Dios nos dio Uno de los regalos Más valiosos Que tenemos Los mexicanos La imagen De su misma Madre No ha hecho Nada igual Con ninguna Otra Nación Hace casi Cinco siglos Y en circunstancias Totalmente adversas Dios realizó Por medio De su madre Santa María De Guadalupe Una predicación Clara Del amor Verdadero A partir De una Cultura Logrando así Una sincera Conversión Al amor Misericordioso De Dios Confiamos a nuestra Señora de Guadalupe A nuestra parroquia Ella nos dice Que nada te espante Estoy yo aquí Que soy tu madre Nos arropa En el hueco De su mano En el cruce De sus brazos Para que seamos Mejores hijos De Dios La actividad De Juan Diego No ha cambiado En 490 años Y se puede contemplar En la Basílica De la Ciudad de México Viva La Santísima Virgen De Guadalupe ¡Que viva!